Como la hace Chessy Nola, bien guillao de Gantel Como la hace, como la hace, como la hace Bueno mi gente que es la que hay, ya tu sabes que el Payano reportándose para el Payano Top 10 Lo mejor que ha pasado después del C-Roc con Pancake Oye me encuentro aquí con nada más y nada menos que con la leyenda, con Don Chessy Nola Don Chessy Nola, como está mi hermano, bienvenido al Payano Top 10 papi Gracias mi hermano, ya tu sabes, saludos a la gente de Payano Es el Don Chessy, aquí full, estamos en verdad partiendo la brega duro Gracias papá Dios, viajando el mundo entero y haciendo lo que nos gusta hacer que es música Tú sabes, esa es la actitud Oye yo mi fanática, por supuesto es tu fanática Queremos saber Don Chessy Nola, en qué estás trabajando, qué se está cocinando en la cocina ahora mismo papi Papi, ahora mismo lo que estamos es, viajando el mundo entero Hice un tema con Polaco que vamos a hacerle videos Y ya mandé a hacerle el beat, mandé a producir la pista A mezclar el master y salto Paga mucho de calor en la calle porque lo que estamos es trabajando para la calle Ya que, muchos de los exponentes están muy fresitas Y nosotros lo que estamos es para la calle papi Nosotros venimos a la calle, tu sabes como es Oye Don Chessy Nola, quiero preguntarte como tu eres un pilar hermano en este movimiento Tu eres de los que empezaste hace rato ¿Cómo tu ves el underground, el reggaetón? De cuando tu empezaste a lo que es hoy en día, ¿cómo tu lo ves papi? Tengo que ver que hoy en día hay mucho talento Tú me entiendes, muchos chamaquitos con ganas de cantar y de demostrar Y hermano me orgullece porque yo sé que el 50% de estos chamaquitos Lo que tienen es el flow mío Y en verdad eso me motiva a seguir más adelante Y que echen para adelante ellos también, ¿verdad? Esto es para todo el mundo Pues yo te quiero preguntar hermano Este, con el trabajo fuerte que tu llevas haciendo Desde que empezaste, como eres pilar, tu sabes, en este movimiento ¿Dónde tu te ves en los próximos años? ¿Dónde se ve Chessy Nola en los próximos años, bro? Babi, en verdad te voy a dar claro yo Cada vez que un año pasa Es un año que visito más países Como el de Roma Yo nunca pensé que iba a estar en Roma Es lo que es Milano, Berlín Europa, Latinoamérica, ti En verdad ahora mismo acaparrando mucho lo que es México Lo que es Colombia Yo estoy bien agradecido a todos mis latinos Y ya tú sabes, a todos mis dominicanos en Europa Que los quiero con cojones Y gracias a ellos estoy donde estoy Con mis borricos, a todos los latinos Full, 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 en verdad que sí Y vamos a seguir en verdad partiendo la brea como es No estoy firmando artistas nuevos Esta es la que estoy pa' Don Chessina Oye, quiero preguntarte Tú sabes que estás todo evolucionando Otros compañeros que empezaron contigo Se han dado a la tarea de evolucionar con el género ¿Entiendes tú que estás evolucionando con el género? Papi, ya en verdad yo evoluciono con el género Y el género evoluciona conmigo Porque como te dije anteriormente La mitad del género Lo que están es callecando mis trozos El taca, 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 taca Eso es mío Y ahí yo me di cuenta que estos toques de género Me están haciendo ver Que en verdad mi flow sigue más adelantado que cualquiera de ellos Esa es la que hay Diga el que quiera A mí en verdad no me importa, papi Yo soy el don Esa es la que hay real don, papi Estamos aquí bien chévere en Queen con Don Chessina Oye, quiero preguntarte Como vienes de hace tiempo A ti disfrutado de la fama ¿Quién tiene el positivo y negativo de la fama para Don Chessina? Realmente lo positivo es los shows, los fanáticos, el público, el cariño Lo negativo son los medios tratando de querer ponerte bien, ponerte mal Por eso yo realmente no dependo de ninguna emisora, de ningún medio Yo soy yo, yo monto mi propio imperio Yo soy el don cheta Y gracias a mi público no he parado de viajar y ni voy a parar Yo no necesito de nadie Solamente de papá Dios y mi público, gracias a Dios Más nada, a mí no me importa más nada Esa es la que hay bueno, me gesto unas palabras con Don Chessina, brother Yo quiero darte las gracias, papito Gracias a ti, por la buena oportunidad No, no, quiero que sepan que cuentas con mi apoyo Con el apoyo del payano que obtén 24-7 Usted es uno de los pilares Mucho respeto Esto es lo que yo quiero, papi En verdad, el apoyo verdadero De estos mil fanáticos De las emisoras De los que en verdad han estado para mí, para mi carrera Yo no quiero lambones Yo no quiero gente, en verdad Yo no estoy tratando de aparentar Yo no soy de robar cámaras Yo soy un artista completo Y yo estoy para mi público A mí no me importa más nada, en verdad Te lo hablo claro Y voy a seguir ahí Nadie me va a parar Yo soy inmortal Soy el don Acuérdense de eso Bueno, mi gente Yo no tengo mucho que decir Después de eso Payano to ten Manteniendo la real Con Don Chessina Así que lo hacemos Así que ya tú sabes Mantente en sintonía De lo mejor que ha pasado Después de Subo con Pankey Payano to ten Con Don Chessina Bien bellaco 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 Producido por Patajo Pichas Chess